Federico García Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Música compuesta e interpretada por Regino Sánchez Cabezudo Vaquerizo La acogida y la muerte A las cinco de la tarde Eran las cinco en punto de la tarde Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde El óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde Y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde Comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde Las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde En las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde Y el toro, solo corazón arriba a las cinco de la tarde Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde Cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde La muerte puso huevos en la herida A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde A las cinco en punto de la tarde Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde Huesos y flautas suenan en su oído A las cinco de la tarde El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde El cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde A lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde A las cinco de la tarde ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes Eran las cinco en sombra De la tarde ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! 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 ¡Ay, qué terribles!